Es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Que me ayuda a vivir y a no morir Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Es por tu amor que hoy lucho por vivir Es por tu amor que hoy sanan mis heridas Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el bueno Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños Es tu amor, es tu amor que me hace revivir Es tu amor que me enseña a ser feliz Es tu amor que me ayuda a recordar Que aún me quedan batallas por ganar Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad Que me ayuda a ser fuerte y soportar Y cuánto amor aquí adentro tú dejaste No sabes cuántas lágrimas por ti he botado Han sido muchas, créeme porque las he contado Han sido miles y millones Han sido rabias y temores Lo que he pasado por las noches Por no haber nadie que me ha rompido Vive por favor que quiero verte hoy No quiero llevarte flores Ni verte en los rincones No sé a qué santo ya pedirle Para ver si te revive Verte llegar y que no te fuiste Sin darme cuenta que no exististe esperado Y en mis sueños te he abrazado Y sin querer te he tocado Y hasta en mi cuarto te he escuchado Se me rompe la garganta De tanto que te grito En la noche y la mañana Lo que digo es tu nombre Vive por favor Un nudo en la garganta Rompiéndome la voz No encuentro las palabras Para decirte adiós Te busco entre las luces Trataré de no llorar Te regalo cada sueño Que logramos conquistar No me voy Crecimos en la mano Jugando sin jugar Hicimos una historia Sin pensar en su final A veces tuve miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero aterrizar Gracias por tus brazos Abiertos para mí De para el par Siempre igual Siempre igual No me voy Si me amarras a tu corazón Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Y no 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 Me voy No caben los recuerdos En toda la ciudad Mil gracias por tu risa Que alumbró la oscuridad Y si volviera el tiempo Te diría desde hoy Que no cambiaría este viento A ninguna dirección A ninguna dirección No me voy Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy No me voy No me voy Mientras no me olvides Y no voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides No me voy Mientras no me olvides Mientras no me olvides Y no voy Mientras no me olvides ¡Gracias!